¡Feliz Día del Músico Huancaino! Visitar la región Junín en cualquier época del año es disfrutar de diferentes festividades los 365 días del año. Y no hay pueblo que no tenga su fiesta y ocasión para celebrar a su santo patrón, con sus trajes típicos, su danza, sus costumbres y, por supuesto, su tradicional música. Nuestros músicos dan vida a estas celebraciones. Con sus temas nos llevan al encuentro de nuestra identidad y folclor, expresado en sentimientos arraizgados a nuestros costumbres y tradiciones. ¿Qué sería del Valle del Mantaro sin su música tradicional? ¿Cómo se celebrarían las fiestas costumbristas, los matrimonios, las palpas, los bautizos? Es por eso que Huancayo es la capital de los músicos. Y hoy celebramos su día junto a su patrona Santa Cecilia. Cientos de músicos del Valle festejaron su día con diferentes actividades, en honor a su patrona Santa Cecilia. Carina, bienvenida a Parada Huanca. Coméntanos, por favor, ¿dónde nos encontramos el día de hoy? Bueno, el día de hoy estamos aquí en la Plaza Inmaculada. El día de hoy, 22 de noviembre, celebrando una fecha muy importante para todos mis hermanos músicos. Y qué mejor darles esta importancia de vida y, sobre todo, pues, darles este agasajo como ellos se merecen. Huancayo es una potente industria musical, hogar de músicos de todo el país, que además fueron reconocidos por la UNESCO como ciudad creativa de la música, por sus importantes atributos para el mundo y para las industrias culturales. La música, pues, está en todo momento dentro de nuestros hogares, ya sea en un momento de tristeza, alegría, momento de festejo. Siempre estamos acompañados de la música y nosotros, como tal, debemos rescatar y revalorar el trabajo que nuestros hermanos músicos realizan el día a día, pues, dándonos a conocer todo su talento, también interpretando melodiosas músicas y, sobre todo, también, pues, ejecutando muy majestuosamente un instrumento musical. ¿Sabías qué? En 1594, Santa Cecilia fue nombrada patrona de los músicos por el Papa Gregorio XIII. A nivel mundial, cada 22 de noviembre se conmemora el nacimiento de esta santa y, por derivación, el homenaje a los músicos de todo el mundo. ¿Cómo ha ido evolucionando la música aquí en el Valle del Mantaro? Bueno, en sí, hasta estos tiempos ha evolucionado bastante, ya que la industria musical ha crecido bastante, ya que contamos no solo con orquestas, bandas, sino también con grupos, ya que poco a poco van fusionando nuestra música con otros instrumentos, como son vientos, batería acústica, electroacústica, guitarra también, acústica, electroacústica. En sí, ya lo que es el instrumento acústico y electroacústico va ingresando bastante dentro de nuestra música también en estos tiempos. ¿Cómo no recordar a los grandes maestros de nuestra música huanca? El gran Cenobio Daga, Tiburcio Mayaupoma de la Cruz, Julio Rosales, Javier Unzigual y Edwin Mayahuasca, músicos quienes registraron en el Trinar de la Vida sus mejores melodías y creaciones, replicados hoy en día en diferentes asociaciones y agrupaciones musicales. ¡Maestro, qué elegante la de Francia, Dios mío! No, muchas gracias a todos. ¿Qué estás celebrando el día de hoy? ¿Por qué está tan elegante? Para, primeramente, nosotros agradecer a nuestro Señor por darnos un día más de vida y permitirnos realizar nuestro aniversario de la Arrolladora Internacional de la Nueva Orquesta y también felicitarle a todos los colegas músicos por un día muy especial para todos nosotros. Feliz día a todos los colegas, día de Santa Cecilia, patrona de todos nuestros músicos. ¿Cómo te sientes que hoy se celebra el Día del Músico? Bueno, es una alegría que todas las personas reconozcan nuestra labor como músicos y tal vez nosotros nos sentimos orgullosos de llevar nuestra música folclórica a nivel nacional e internacional. ¡Feliz Día de la Música Peruana! ¿Qué es la música para usted? Es algo muy maravilloso que produce el ser humano, que conmueve el espíritu y produce gozos estéticos. Excelente. Por favor, ¿podría dar un mensaje para todos los músicos del Perú y de Huancayo? Es muy importante la música para nosotros. Siempre debemos seguir interpretando lo que hacemos todos los días y amar la música cada día más. Maestro Joel, ¿cómo está? ¿Estás celebrando el Día del Músico Huancayino? Excelente, excelente. Hoy es un día espectacular y un día muy especial para nosotros y para todos los colegas que hoy se encuentran aquí en el Parque Inmaculada. También saludar a cada uno de ustedes, hermanos músicos de todo el Perú, de todo el mundo, ¿no? Que hoy en día es un día muy especial para todos nosotros. Mi querida Karina, por favor, ¿podrías dar un mensaje a los músicos para conmemorar este día importantísimo? Por supuesto, decir que sigan avanzando, que sigan cumpliendo sus sueños, que la música es lo más maravilloso que puede existir, porque eso hace de que todos nuestros sentidos se activen y también pues tomarlo con bastante disciplina, bastante esfuerzo, sacrificio. Y pues adelante y que viva nuestra música huancay y feliz Día del Músico. Todo aquel que requiera encontrar a un músico, solo basta trasladarse al Parque Inmaculada para ubicar una o varias orquestas, conformadas por estos grandes señores, acompañado de sus saxos, violines y arpas, para deleitar corazones con sus notas musicales. Y nosotros nos vemos en una siguiente parada.